Es imposible no encontrar mensajes ocultos en las películas de Disney, algunas de las cosas más graciosas de la película están relacionadas con el mundo actual y la cultura popular. Si ya la viste pero no te diste cuenta, aquí tienes los mensajes ocultos en Zootopia. Vamos con el video. Número 1. Los DVDs piratas. Cuando vemos la zarigüeya criminal en un momento de la película está vendiendo DVDs piratas, que son versiones de varias películas de Disney. En otra mesa podemos ver películas que ni siquiera fueron estrenadas, entre ellas una que hace referencia a Frozen 2. Número 2. En esta escena es muy difícil apreciarla en la película porque pasa muy rápido y posiblemente tú igual no te diste cuenta. Bueno, al parecer el bebé hipopótamo es fanático de Mickey. Número 3. Aunque algunas traducciones no sean fieles con los nombres en inglés, tenemos a un personaje llamado Doc, que hace suero azul en un laboratorio. Además, tiene dos compañeros llamados Walter y Jesse. ¿Te suenan? Esta no es una referencia para los niños, pero resulta interesante para los adultos que van con ellos. Número 4. Mr. Big es el jefe del crimen organizado en Zootopia y es una clara referencia a otros conocidos mafiosos como Don Corrione en El Padrino. Incluso habla sobre la boda de su hija, aludiendo al comienzo de la película. Número 5. En esta parte de la película podemos observar a dos elefantitas. Y sí, es una clara referencia a Frozen. Para ser más específicos, a Elsa y Anna. Número 6. En Big Hero 6, así se llama la cafetería de Cass, tía del protagonista. En este caso es un local ubicado en la parte de la ciudad donde viven los ratones y ratas. Así se vuelve un poco más literal el nombre. Número 7. El iPod de Judy. Cuando vemos la música que está escuchando, encontramos bandas conocidas. En cuanto a las canciones, tenemos un clásico de Disney, Let It Go. Estos fueron los mensajes ocultos en Zootopia. Esperamos que te han llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa saber qué piensas. Comenta qué te ha parecido el video y si conoces algún mensaje oculto en Zootopia, no olvides comentarlo.